Ahorita lo vamos a llevar a la casa de los Simpsons Esta aquí en Las Vegas Fue hecha como para ser un tipo comercial Y meter a los Simpsons en la vida real supuestamente Y este, la casa la rifaron En la televisión Y que no haya tenido los números de la rifa Se ganaba la casa O 75 mil dólares Vamos a visitar la casa La persona que se ganó la rifa Prefirió el dinero Y ya después vendieron la casa O sea, al final del día Recuperaron el dinero Y la persona que agarró el cheque Fue una señora No me acuerdo de su nombre Bárbara me parece que se llamaba Ella se quedó en Las Vegas Como por 3 o 4 días Y perdió todo el dinero Pero ahorita vamos a ir a lo que es la casa de Las Vegas Para allá vamos La casa de los Simpsons ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo gordo? Mi CSI agent Vámonos Vamos saliendo de IHOP Alta la Stratosphere Ya llegamos a South Valley Ranch Allí antes se llamaba Springfield Springfield South Valley Ranch Springfield como la casa de los Simpsons Como el vecindario de los Simpsons Me pitaron Me pitaron No pude grabar bien Pero No le hace Vamos ahora sí A grabar la casa Vamos en el palomo Como pueden ver Esta es la casa de los Simpsons Si ven aquí alrededor Esta supuestamente es la casa de Del vecino de los Simpsons De morrillo Que tiene lentes Todo el vecindario Ninguna casa está igualita Ninguna tiene el mismo diseño Las ventanas Si se pueden ver ahí La chimenea Tiene ladrillos Como en la caricatura Trajeron como Siete mil O trece mil Fotos Para hacer la replica De la casa No sabe cuantos artistas Más de Para que hicieran La casa igualita Ahí está Miren la entrada La puerta Está redonda Ninguna casa De aquí Del vecindario La tiene así Las ventanas Ahí es la pared Si se puede ver Que se está despintando Ahí Matt Groening Que hizo La caricatura Y eso Fue Dibujo A Bart Simpson Ahí Dibujo A Bart Simpson Y La pintura Se descarapela De ahí Por más que le pintan Y le pintan Se descarapela Y no puede Y se Se vuelve a notar El Bart Simpson El Bart Simpson Se sigue Se vuelve a ver Otra vez Ya está la casa Ahora sí Tenía una Una fensa Aquí Para que nadie Se pudiera meter Hace falta La antena De la televisión Aquí Pero todo lo demás Está bien Y les digo Esta casa La rifaron Se la ganó Una persona Y la persona En vez de Agarrar la casa Quiso mejor Que hizo mejor El dinero Que fueron 75 mil dólares Yo la verdad Ahí he agarrado La casa El dinero Va y viene Y la casa Para hacerse De una casa Está muy Muy difícil En estos tiempos Para que me la crean Que vine Simpsons house Para que me la crean Y ahora vamos a A pasar aquí Adelantito Este diseño Lo dibujó Matt Groening En Septiembre 16 De 1997 Fue cuando vino Aquí a la casa Y dibujó A Homer Simpson Tengo que hacer esto Poner mi mano En donde Él puso sus manos Ahí está Y aquí es donde Está el El diseño De Bart Simpson Ahí voy a buscar Fotos y video Y Ahí les voy a Se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Cómo quedó Y pues sí Ahí está Y luego si se ponen a ver A la persona Matt Groening Él cuando hacía Sus diseños Ponía La M Y la G Si se ponen a ver Es una M Y una G De sus iniciales Al igual también Aquí en la boca Tiene la G Y una M En los ojos Y eso es Homer Simpson Y como pueden ver Muy dichoso De estar aquí Las Vegas Nevada La dirección No se las puedo dar Por Por el Por el dueño Por el dueño De la casa Pero Si se ponen a investigar Ahí la pueden hallar Por otro lado Pues bueno Ahí la tienen La casa de los Simpsons Las Vegas Nevada Ya los dejamos Hasta la próxima La primera La segunda La segunda Gracias por ver el video.